Música Tenían precios de parranda, cuando empecé a corrido En su rostro se miraban, y andaban amanecidos Y arpabas hasta los dientes, y en vivo está tu rellido Música Hay salud de comparrín, entre seres festejados Reinaban las femeninas, entre aquellos invitados Mientras el sexo le metía, luchara el cuadro lavado Música Siempre que algo sale bien, motiva es para festejarlo De gobierno y bajadores, sabemos que estamos rodeados Y aunque hagamos el arroz, por esta no nos quemamos Música 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 Música